Bueno chavales, hoy os voy a enseñar algo muy especial La mañana sanferminera Vamos, gente jetuta Oye, oye ¿Habéis pillado cacho? Hombre, lo que es pillar, pillar Me da pedazo de pan, mamá Te regalo para ti El sonrisa ¿Has bebido una de más o dos o siete? ¡Ja, ja, ja! ¡O catorce! Es que como yo no bebo, me sube más, ¿no? ¡Claro, claro, claro! Yo me... ¡Me corro! ¡Mes! ¡Este habla raro! ¡Habla raro! ¡Qué bilingüe! ¿No tenéis? ¡Italiano, francés, alcohólico! ¡Ole! ¡Que se estipa el micro! ¡Estipa, darte un poco el micro! ¡Ole! ¿De dónde eres, tío? ¡De dónde estoy! ¡Oye, qué guapo! ¡Oye, tío! ¡Yo soy droga Zeta! ¿La primera birra de la noche, o qué? ¿La primera? Las primeras, sí, las primeras Las primeras, mi padre ¡Hombre, ay, ya! ¿Qué haces otro tradico al pelo? ¡Venga, tío, que la moco! ¡Ole! En fin, me voy a quedar aquí a pasar la mona ¡Adiós, chavales! ¡Nos vemos la próxima! ¡Vamos a farro para, loco! ¡Ey, ey, ey!